Música La Fundación Banco de Alimentos es una organización que trabaja todos los días para ayudar a más de 93.000 personas que necesitan recurrir a una organización social para alimentarse. Para nosotros, el voluntariado como ESET, por ejemplo, que viene a colaborar y a clasificar alimento por alimento, envase por envase, a controlar que el vencimiento sea el correcto, que no haya ningún envase primario abierto y todas las tareas que hacen durante esa jornada de voluntariado es vital para poder garantizar y rescatar alimentos que de otra manera irían a la basura. Música No tenía idea de la magnitud de la cantidad de alimentos que esta organización maneja. Y que una empresa como ESET nos permita desconectarnos una tarde de nuestro día a día laboral y ayudarnos a dar una mano acá, pues es muy reconfortante a nivel personal. Música Estamos viviendo una experiencia muy enriquecedora, el hecho de estar todos trabajando juntos con el fin que tiene esta organización, que es ayudar a personas a través de brindarles estos alimentos y nosotros poder ayudar en ese proceso, la verdad que me parece que está buenísimo, también espectacular de parte de ESET que nos den este lugar, que también apoye a esta organización como a otras. Música La verdad que me parece una excelente oportunidad y una muy buena decisión y da gusto trabajar en una empresa que brinda esta posibilidad a sus colaboradores y que cede el tiempo laboral de ellos y de la empresa para que se puedan realizar distintos tipos de actividades que hacen un favor al medio ambiente o a la comunidad. Música